si, mira, hace cuenta que esto es, es donde estás durmiendo, mira, todos esos son, todo eso estaba lleno y aquí atrás hay más miraste por acá, mira ¿es azul? si mire, todo esto es ahí, todo eso, todas esas que ves ahí son larvas, son huevos, o sea, está atascado mira, a ver, es que son microscópicos y no se ven solamente con el zoom le vas, mira todo eso blanco que se ve ahí, son los huevecillos y las larvas, o sea que aquí está infestado, todo esto está lleno todo, 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 más de cuenta que, es como que si estuviera podrido, entonces son huevecillos que no se vea a la simple vista, ¿verdad? para ponerle a ensayarlos, entonces este box, pues ustedes saben y acá estaba igual, mira mira todo eso blanco, si te fijas todas las larvas que hay, esas son larvas no, pues por eso los sacaban de huevos, donde veas, si las vas para arriba hay que andar unas vivas donde se ve, mira, que va a haber más mira ahí está ahí está hijo de su madre por eso soy buena en lo que hago porque si no me meto así hasta hasta donde no se meten los demás vamos a ver